¿Qué es el Creador? Si me está dando idea, me está dando lucidez, clariviriencia, no me va a hacer la faena, iba a decir otra cosa, la pena de llevarme de este mundo cuando yo le estoy sirviendo con su mensaje, lo que me pide el Génesis, que es ser multiplicado y dominar la Tierra. Entonces, cuando estás en esa situación, dices, el Creador a mí no me puede hacer esta faena. Yo estaba absolutamente convencido de que Kiko haga vencer la enfermedad. Lo que me queda por hacer después de los 80 años es exponencialmente muy superior a que lo he hecho en el resto de mi vida. Porque la capacidad de coordinar conocimiento, que es lo que nosotros ahora llamamos, yo empiezo a llamar ahora, tecnología ping-pong. Que cuando hace poco nos visitó el rey en Pamplona y estando enseñando el cabezal de una máquina muy compleja, yo le explicaba al rey cada parte de ese cabezal complejo, de dónde tenía su raíz, de qué es esto. Yo le decía que habíamos empezado a hablar de las tecnologías ping-pong, cómo llevar tecnologías doom. Es decir, una tecnología madura en un sector, por lo que con una revolución se la lleva esa en otro sector. Entonces, si combinan varias tecnologías maduras de varios sectores, le llevas a un sector, el éxito está garantizado. Hoy estamos viendo qué ha pasado en nuestra sociedad, corrupción por todos los sitios. En un momento donde las concesiones eran a dedo, si no aceptaban las reglas del juego de la corrupción, no te jalabas una rosca. Para mí la dignidad y la libertad están muy por encima del negocio. Nunca me he obligado a la dignidad humana por hacer mejor el negocio. Me han creado muchos problemas, me ha tardado un buen tiempo. En este sentido yo veo que el tiempo que me han hecho perder los malvados, yo se lo llaman mis canallas, les he perdonado, el creador me está compensando con crecer el tiempo que esos malvados me han hecho pensar. O sea, me está recompensando de que a mis 60 años tengo más energía, más vitalidad que nunca, más lúcida y más clariverencia. Volvemos a la energía eólica, pero también a la energía eólica le tiene un grave problema, para que pueda seguir creciendo en mayor porcentaje. La acumulación de las energías, grandes baterías, tengo unos 5 megavatios hora. Estamos trabajando en las dos áreas. Cómo aumentar el número de horas a poder germinar de un parque eólico y cómo acumular esa energía para solo verte la red cuando hay una gran demanda. Esos son los proyectos que yo dedico 16 horas al día. En Navarra tenemos un siticato que son los cachorros de ETA, que nos crean muchos problemas. Entonces tenemos que empezar o a derrotarles y echarlos, o a diversificar y deslocalizar. No tenemos problema, puesto que tenemos planta en Murcia, tenemos una planta en Seattle, en Estados Unidos, tenemos otra planta en Italia más especializada al papel. Tenemos capacidad de diversificar, de deslocalizar. Yo en la defensa estoy entrenado en muchas batallas. Yo estoy 25 años con una pietola al cinto porque he estado amenazado con ETA. A mí ya no me asusta nada. O sea, está usted pensando, se puede decir, en traer cosas a Murcia. Sí, sí. Si, digamos, no cambia la cosa que tiene este problema. Sí, aunque vaya bien se traerán cosas a Murcia. Pero si va mal allí se traerán más cosas. Para no ser vulnerable a la presión de los que les da de comer y me odian. A mí me ha fortalecido y suelo decir públicamente que los malos me extorsionaron, me amenazaron de muerte, como no me doblegaron, me fortalecieron. Y esa fortaleza ha sido vital para que los míos no me destruyan, los buenos. Había cosas que no decía porque si yo estaba bien entrenado, pues no sé, yo he sido siempre muy oficinado a la bici. Yo aprendí a disparar desde la bici. Nadie sabía que yo era un experto disparando desde la bici. Porque si lo digo, los terroristas se van a enterar, toman medidas. Y digo, si viene por mí, le voy a dar una sorpresa porque no piensan. Van a ir confiados en que yo no sé defenderme desde la bici. Entonces esas cosas sí las ocultaba. Ahora todo eso, ¿usted lo tiene superado? Sí, lo tengo superado, pero ahora la sociedad evoluciona. Y ahora son los cachorros de ETA los que están... Yo el otro día estuve hablando con el vicepresidente del gobierno de Navarra, con la directora de Induchel y decía que ELA era un cáncer para Navarra y para Eme Torres y que estábamos tomando medidas si no les echamos, porque hay elecciones dentro de poco, si no les echamos, cambiaremos la estrategia de la empresa. Pues la empresa va a seguir creciendo. Y si no lo hace Navarra, ¿lo hará en Murcia? Exactamente. No, pero yo también soy en esos sentidos... Si yo quiero estar en Navarra, ¿quién coño me va a echar de Navarra? Nadie. Yo estoy donde quiero. ¿Entiendes? Algunos dicen, ¿por qué no te fuiste? Porque no me dio la gana, ¿por qué me voy a ir? Me quedo allí. Tomo medidas, indudablemente no se lo pongo fácil, pero me quedo. Y eso me ha fortalecido. Y me ha hecho feliz. Y me ha mejorado la salud. Murcia tiene unos recursos naturales que es la agricultura, donde es su riqueza natural y donde tiene que forzar y dedicarse su mayor esfuerzo. También luego está la industria, que es importante que la industria vaya creciendo. Y además, yo he aceptado la presidencia de la Fundación Isasperal para la innovación. O sea, que yo estoy comprometido no solo desde el punto de vista industrial, sino desde la Fundación, favorecer el desarrollo tecnológico de la comunidad murciana. Nosotros, por ejemplo, la tecnología que estamos desarrollando para la eólica es pesar para la misma potencia nominal, pesar para las mucho más largas. Eso supone que el número de horas a potencia nominal aumenta. Y que incluso en zonas de poco bajos vientos, pero muy constantes, con esta tecnología se puede aumentar. Nosotros vamos a intentar a ver si Murcia, que no tiene prácticamente energía eólica, si tiene mucha capacidad de energía solar, que está creciendo, no conozco los datos exactamente, pero está creciendo, luego creo que tiene mucha capacidad en el campo eólico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!